Os damos la bienvenida a Vitoria-Gasteiz, una ciudad que abre sus puertas a todas las personas que nos visitan. Aquí trabajamos para conseguir un turismo accesible para todos y todas. Queremos presentaros brevemente nuestras principales experiencias históricas, naturales y gastronómicas. Para empezar, os resultará interesante saber que Vitoria-Gasteiz es una ciudad milenaria y que su casco medieval está asentado sobre una colina. Esto no impide que sus calles sean accesibles gracias a varias rampas mecánicas y ascensores. Las calles de la zona se remontan al siglo XII y conservan gran parte de su trazado medieval intacto. Su configuración es un tanto peculiar con forma de almendra. La naturaleza, por su parte, también nos deja datos relevantes en una ciudad que fue nombrada capital verde europea. Vitoria-Gasteiz está rodeada por un anillo verde formado por grandes parques. Además, destaca especialmente el de Salburua, un humedal de importancia internacional. Este parque se puede recorrer además con varios vehículos adaptados para personas con discapacidad, como scooters y bugis eléctricos. Pero la naturaleza llega a todas partes. En total, en el conjunto de la ciudad, hay 42 metros cuadrados de zonas verdes por persona. En cuanto a los carriles bici, la red local supera ya los 170 kilómetros. Vitoria-Gasteiz cuenta así con unas condiciones perfectas para el paseo, para hacer running o para andar en bicicleta. Y el transporte público también es una gran opción. El 100% de los autobuses son accesibles y también lo es el tranvía. Entre las muchas rutas para conocer la capital alavesa, destacamos el Paseo de la Senda. Se trata de un recorrido de 3 kilómetros que arranca en pleno corazón de la ciudad. A lo largo de esta ruta podréis visitar varios de los principales museos de Vitoria-Gasteiz y una hermosa basílica románica. Tampoco podemos olvidar la rica oferta gastronómica de la ciudad. Está basada en productos locales y de temporada, combinando propuestas populares y platos más sofisticados. Algunos de los productos que no os podéis perder son los perrechicos, el queso y de azábal, la sal de añana, los vinos de río Jalavesa o el chacolí de Álava. Especial mención merecen los dulces en una ciudad de pastelerías centenarias con deliciosas y variadas especialidades. Y para terminar, os invitamos a disfrutar de los atractivos eventos que se celebran a lo largo del año en la ciudad. Algunos de ellos son el Iron Man Vitoria-Gasteiz, la muestra de espectáculos de Calle Caldearte y una feria convertida en fiesta de la cultura del vino como es Ardoaraba. Para más información podéis consultar nuestro mapa de rutas accesibles y practicables. También tenéis a vuestra disposición una guía con los recursos de la ciudad e información sobre su accesibilidad. ¡Gracias!